Tierra Estilla tiene unos lugares muy bonitos, a mí me gusta mucho el Nacerol Urederra, toda esa zona es muy bonita, pero como la cabra tiraba al monte, pues yo voy a recomendar el Yoar. Yo el rincón de Tierra Estilla que recomendaría sería el Castillo de Monjardín. Como está en un alto es muy bonito para verlo y así además tienes un restaurante por ahí cerca, está muy bien. Hombre, por supuesto mi pueblo, Andosilla. Tierra, tenemos la iglesia que es del siglo XVII, tenemos todo lo que es la Peña, que se ve todo el Valle del Ega y el Valle del Ebro. Los Llanos, un espacio verde dentro de la ciudad para respirar un poco. Es un lugar muy bonito y que todo el mundo yo creo que debe ir ahí a verlo y a pasear, porque está muy a gusto, muy bien, con los árboles y la naturaleza. Estella porque es monumental, es la cabeza de partido y luego en general toda porque es la gran desconocida. Hombre, pues la Sierra Urbasa es una cosa en verano, es muy bonito el ir allí. Urbasa o Iranzu también puede ser bastante bien. Yo recomendaría un pueblo en este caso que es Los Arcos, ya que tiene mucha diversidad porque tienes el circuito de Navarra, que puedes montarte el carro o ver algún espectáculo y luego tienes la iglesia que está considerada creo que la más bonita de Navarra o la más grande. Y también es muy bonito porque por ahí pasa el Camino de Santiago y hay campo, hay de todo para poder ver. Pues el Puy, porque de ahí vería todo Estella. Que subes al Puy, como quieres ver Estella, pues lo ves desde ahí todo y ves la Basílica del Puy también, que está muy bien. Es como un balcón, como dice. Yo aconsejaría a Baquedano y al nacimiento de Lurederra. Pues porque el tema de familia con hijos es muy bonito, es una manera de pasar el día muy bien. Los bares, los pinchos que tiene, me gusta mucho. Como soy de tierra, de tapas y de cerveza, pues me encanta.